a willy booby señores codiguito que voy a dar aquí ahora en directo para el que para el que sea más rápido bueno voy a dar tiempo señores vamos a regalar el código para la nintendo switch del big bang este juego de western que es de la colección de juegos que están saliendo de neo geo pocket que está solo en digital este videojuego ahora mismo está solo en la store de nintendo de usa no ha salido pública en europa manda un código precisamente para eso me habían dado un código para que hiciera un análisis una review del juego como he hecho de otro pero tiene un problemilla de que como yo no tengo la región de nintendo no podía canjear y luego me tenía que hacer una cuenta secundaria tenía que vincularla y yo no como como sé como en nintendo prefiero curarme en salud de nintendo si esto fuera de playstation no tiene ningún problema pero bueno señores me ha comentado el compañero que me ha dado el código que lo regalar aquí para alguno de vosotros señores tiene que hacer una cuenta de nintendo switch de usa hay mucha gente que se hace dos yo que no me he visto me he hecho ahora una cuenta de usa para hacerme la tenía que vincular y me decía la cuenta se te vinculará y no podrá vincula otra cuenta mira me ha dado mal rollo eso digo yo mira hay mucha gente que me seguí y tenéis cuenta de américa el que lo quiera este juego vamos a ver aquí un pequeño trailer del videojuego señores preparar la cuente cita o ya estamos teniendo aquí señores tiempecito a ver y porque me sale aquí esto esto que no era señores what the fuck way a biblioteca se me ha puesto una cosa por la cara porque me ha salido un vídeo de del hombre este de los caballos way bueno señores prepara para que no estemos desventaja como esto en directo prepara la tienda de la nintendo switch para canjear código que vamos a ver el trailer citó este un poquito de como el juego y prepara para darle al toque way detectando dispositivos que se me ha quitado la música willy bueno si estáis teniendo tiempo a vale que se me ha puesto que tenía la nintendo switch aquí ha entrado en modo reposo y se me ha puesto lo malo de vincular los dispositivos con los televisores bueno señores tenemos preparado la historia de nintendo switch canjear código que hará pondré el código en pantalla lo tendré que copiar rápido a la movente esto es zapata son de la colección de juegos que están saliendo de snk de la neo geos tuviera todo guapo que hubiera hecho aquí mi doblaje de los lame calva los nintendo los piperos y luchando tenemos versión de game con su peluquilla willy la otra vez jugamos la colección aquí te trae hasta los manuales de instrucciones escaneado todo otro trae una cosa que ven de hacer todas las compañías de videojuegos con las versiones digitales lo que es una pena que aunque yo también estoy muy desconocido del tema es que si esto también están con los juegos originales de la neo geos no sólo de la poca hostia el enterrado willy bueno señores vamos al lío tenemos preparado para canjear el código 10 segundito y le damos 10 señores 9 8 con el código y lo pegáis 6 5 4 3 2 ahí tenemos el código señores en mayúscula 0 6 de mayúscula g 2 4 j mayúscula de mayúscula de mayúscula de mayúscula de mayúscula v mayúscula 1 l mayúscula c mayúscula de mayúscula y 9 señores por favor el que haya canjeado el código para que quede constancia que lo ponga en el chat señores bueno ahí tenemos el código vamos ya una vez que tenemos a cerrar aquí una vez que tenemos esto resuelto cerramos pestañas cerramos pestañas y vamos a comentar las cositas del internet ya que no hay noticias de videojuegos comentamos aquí nos vamos al twitter señores por favor vamos bajar un poquito la música porque nos ponemos nos ponemos serios señores aquí tendemos al gran analista insider informador de videojuegos donde nos muestra una imagen para hacernos saber y criticarnos que el nuevo god of war god of war ragnarok va a hacer un dlc del primero que no merece la pena que no lo compré porque es una mierda etcétera etcétera señores porque son los mismos gráficos yo quisiera que xbox sacara 11 aunque fuera un juego con estos gráficos vale segundo ojalá todas las compañías de videojuegos sacaran juego con estos gráficos ojalá porque esto es ps4 y esto es top gráfico esto es más tocho que los juegos que hay ahora mismo en ps5 y en serie x bueno siguiente si esto fuera malo yo me pregunto el gear of war el 4 el 5 el gay lo esos juegos que se ven igual o peores que los anteriores coge el multi el multijugador del gear of war 4 el 5 es el mismo aplicamos el cuento no pero 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 vamos a ver vamos a ver andrea piccini que ya sabemos que andrea piccini la de la foto es la novia y el tío es efectivamente el que habíamos visto con la peluca más grande que su mujer andrea piccini el problema es que si tuvieras un poquito de neuronas si tuviera un poquito de capacidad intelectual si a lo mejor hubiera jugado algo de war sabría que la imagen de abajo es del mismo juego que el de arriba ahora te vamos a hacer un aplauso con las manos al revés señores aplausos ahhh 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 intelectual intelectual luego para que vemos que aquí somos unas personas congruentes con lo que hacemos por una vez vamos a darle una pequeña parte de razón a los lamecalvas con un pero muy grande vamos a ver aquí el 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 toxiquito del poliwar que dedica toda su existencia a la guerra de videoconsolitas y atacar a la consola que no se puede comprar como toda esta gente porque de esto trata trata de que no es que haya rivalidad aquí no es rivalidad que el madrid un año gana la champion otro año la gana el barcelona este año le va mejor al madrid le va peor barcelona hay rivalidad los dos tienen grandes jugadores aquí esto es el ya lo primero el 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 fallo cerebral de hacer una guerra por videojuegos esto es como si hiciera una guerra entre la gente que tiene una tele philips y una tele samsung eso es la capacidad te compra la que más te guste te compra lo que mejor veas pero bueno luego ya luego ya siendo realistas que sony tiene más y mejores cantidades de videojuegos eso ya por supuesto por supuesto pero hay que ser lamentable de perder el tiempo de tu vida de criticar la consola que no te puedes comprar porque no tienes dinero eso es lo primero luego ya lo segundo es que dice este tipo como es posible que una trabajadora de playstation pa' españa participe en el podcast del pañales cagados un programa en el que se insulta y acosa a gente por el simple hecho de jugar en xbox o nintendo es muy lamentable lo primero que eso es verdad de que dos personas hay dos personas que se dedican a crear ultra mierda y ultra toxicidad de todas estas que vemos aquí porque luego las otras cuatro personas no sé quiénes son por lo que no puedo opinar no tengo ni puta idea lo primero de todo es que negro le dijo el cuervo al grajo amigo poliwar cuando tú te dedicas a eso por internet desde el anonimato totalmente eso es lo primero negro le dijo el cuervo al grajo lo segundo esta persona que participa en el podcast que trabaje para playstation eso no indica de que x persona lo ha invitado a una cosa de videojuegos y esta persona vaya yo me dedico en youtube a criticar a la gente que hace la guerrita de consolas contra playstation porque soy afectado danificado y la mayoría la mayor parte de la gente que me sigue la gran parte son gente que se identifica conmigo luego hay otra gente que le encanta también la guerra de consolas y luego gente como tú que también te traga mis vídeos y eres hater número uno mío y te tragan los videitos eso es otra cosa vale esta chica no tiene por qué saber que esta gente algunos de estos individuos por internet se dedican a insultar y a soltar barbaridades de la gente y que son iguales que tú que sacelandia que bejinde game y toda esta gente eso es lo primero eso es lo primero luego otra cosa muy interesante o sea vienes a llorar que una persona que trabaja en la empresa de sony participe con esto cuando tu mayor ídolo sacelandia bejinde game y toda esta gente han sido trabajadores de nintendo teniendo un contrato vinculante con ellos firmado y dándole productos o sea le pagaban a ti una empresa particular te puede pagar con efectivo o dándote productos campeón eso está establecido eso es por la ley en España salario viene de la época de los romanos en que te pagaban con sal en especias y a ti te pueden pagar dándote parte de tu sueldo en dinero y como pasa en muchísimos trabajos dándote descuentos en sus productos dándote productos cuando España estaba hace unos años todavía con algún tipo de industria alimenticia había gente trabajadoras que trabajaban enlatando anchoas en latitas y parte del sueldo se lo daban en anchoas y en otros productos de la empresa y esto a día de hoy todavía se sigue haciendo en muchísimos países y nintendo con un contrato con gente como sasel y otros que ya cuando no le ha interesado le ha dado la patada que tiene su contratito firmado de confidencialidad le daba estos productos y tú con la boca calladita no ibas a llorar a nintendo ni a quejarte ahora vienes con esto ojito y ahora vamos a entrar a ver lo que dice la muchacha que es como las cosas es como son así sale por aquí que ella decía no resumo esta chica dice que ella ha ido al posca a hablar de videojuegos que ella no sabe estas personas si alguna vez ha insultado a alguien o nos ha insultado porque ese no era su trabajo yo lo que me pregunto también que esta chica cuando se ha encontrado al pañales cagado y al latita y al latita con la cajita dentro habrá dicho madre mía donde me he metido que esta chica no tiene ninguna culpa para que vengáis ahora ahí a hacer el acosito eh bueno las cosas como son cositas como son aquí vemos algo que debería ser todos los que de verdad tenéis una xbox que soy muy poquito ojito el mando de xbox necesita características como la del dual sense y no me refiero solo a la vibración sino a micrófono altavoz los led que lleva mejor calidad de botones mejor vibración etcétera etcétera y si no que cueste menos dinero ojito que tú no quieres que tenga un altavoz que tenga un micrófono que tenga los lecesitos esos leds que presumes en tu ratón gamer en tu teclado gamer en la silla gamer pues mira sony se lo ha puesto también de adornito y también como función para ver la vida que te queda y para la realidad virtual esa cosa que criticáis mucho de las lucecitas pero luego os compráis luz gorra con luz tenis con luz silla con luz ratón y teclado con luz monitor con luz ventiladores con luz pero el mando no puede tener una luz así tal que va eso es piperos de mierda que os engañen con el mando ojo como yo he dicho muchas veces que como te pueden cobrar el mismo precio un mando de xbox con peores características con peores con peor hardware y software sin una miserable batería y os cobre el mismo precio venga por favor y bueno willy no me enrollo mucho no me enrollo mucho que ahora vamos a hacer directito eh vamos a jugar al triangle strategy señores nos vemos ahora con peores y con peores no me enrollo